Quitarse el tío, quitarse el tío Que mi maría me quitarse el tío Que yo lo, digo yo lo gono Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pero de quitarse no te lo Ay, 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 con voces niñe la locoropa Te quiero, te quiero, te quiero